En todo el ámbito de nuestro departamento hemos tenido, en lo que respecta a detenidos, penales 1, hemos tenido 13 detenidos por infracción al código de falta en vigencia, 13 motos fueron detenidas por infracción al código, en este caso, por falta de casco. En lo que respecta a las infracciones por el decreto 840, hemos tenido dos infracciones a este decreto, dándose la graduación máxima a dos de ellos. Hemos tenido una denuncia por violencia de género, también hemos tenido 6 accidentes de tránsito, dos de ellos con daños materiales y 4 lesiones leves. Entre lo que respecta a los hechos de relevancia, hemos tenido el día lunes, la comisaría Famatina ha trabajado un hurto en la recuperación de elementos. Esto fue a horas 9, se ha tomado conocimiento por parte del señor Jorge Núñez, este señor se encontraba al cuidado de una finca que tiene ahí en esa localidad, cuando personas desconocidas habrían ingresado y habrían sustraído 9 bandejas con nueces. A razón de esto, la comisaría inicia las tareas investigativas, lográndose la recuperación de la totalidad de estos elementos y también siguiéndose las directivas del magistrado, las diligencias de rigor al respecto. En lo que respecta al día martes, la comisaría Maggi Gasta ha trabajado un hecho también de flagrancia. Esto fue a horas 23, cuando el señor Héctor Pachacopa, de 36 años, da a conocer a los efectivos de la comisaría de qué personas desconocidas habían ingresado a una finca que tiene él ubicado en el distrito, más precisamente por la calle Niño Alcalde. Ante esta situación, se dirige hacia el lugar el personal policial de la comisaría Maggi Gasta, lográndose la detención del señor Manuel Agüero, un señor mayor de edad, quien se encontraba sustrayendo choclos, 50 unidades, que habían sido colocadas en el interior de una bolsa. A razón de esto, cuando se procede a la detención por la flagrancia, comunicado al magistrado y al fiscal, se logra el traslado y alojar a esta persona.